Bueno, bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al mundo de las monedas y hoy os voy a enseñar mi colección de monedas de 5 pesetas de plata de la época de Amadeo I, Alfonso XII, bueno, estas monedas que veis aquí, ¿no? Y os las voy a enseñar, y os voy a decir apoyándome en el catálogo del World Coins que como sabéis, el libro, tengo el libro, pero bueno, he hecho esta fotocopia para que sea más cómodo enseñároslo y no tener aquí un libraco de 500 y pico páginas, bueno, pues os voy a enseñar la tirada que tiene cada moneda y el precio recomendado, que ya sabéis que es una estimación de lo que cuesta cada moneda Este vídeo va a ser uno de una serie de vídeos en el que os voy a enseñar toda mi colección así que si no os la queréis perder, ya sabéis, suscribiros y bueno, no obstante, os los enlazaré en la parte final de este vídeo, un enlace al resto de vídeos de mi colección que bueno, que iré subiendo próximamente Así que bueno, sin más, empezamos, esta colección la tengo ya casi casi completa me faltan muy pocas monedas, así que bueno, estoy muy emocionado de enseñároslas Empezamos, vamos a poner esto por aquí, lo apartamos un poco y esto así lo podéis ver en cualquier momento lo ponemos así para que lo podáis ver, ¿no? Se ve bastante bien Bueno, así lo tenemos todo colocado, así que empezamos Empezamos con la primera moneda de todas que es esta de 1870 del gobierno provisional Esta es la primera que tengo yo, pero no es la primera de todas La primera de todas, como veis aquí, es la de 1869 con la estrella 69 que esa es la más codiciada de todas Bueno, prácticamente no hay unidades, son solo 100 unidades y como veis el precio está en dólares y es una estimación, pero en torno a 7.000 hasta 40.000 dólares en una condición sin circular Esta no es el caso, es la de 1870 con la estrella 70 con una tirada de 5.923.000 y el precio pues en torno a unos 25-30 está también un poco desactualizado porque este libro tiene ya años La mayoría de las que os voy a enseñar están en una condición fine, very fine o sea, buena o muy buena torno a unos 30-50 euros la podéis encontrar las que son, digamos, comunes después hay otras raras que ya os enseñaré el precio Después, bueno, pues aquí tenemos Hispania recostada sobre los Pirineos 5 pesetas con la corona de Castillete Una moneda muy muy bonita Bueno, vamos a ir rápido porque hay un montonazo de monedas Después de esta vamos con las de aquí tenemos Amadeo I 1871, estrella 71 Esta está un poco, bastante sucia Aún así se le ve la estrella Tengo aquí puesto que se le ve la estrella 71, estrella 71 SDM que son los ensayadores 13 millones Esta es de las más comunes O sea, 13 millones de monedas emitidas Aquí la vemos por la parte de atrás Ya os digo Esta está bastante sucia No os voy a decir el precio de cada monedas Los podéis ver aquí vosotros porque si no se va a hacer el vídeo eternísimo Esta de aquí 1871, estrella 74 También de Amadeo I Rey de España DE Me faltaría la del 71 Estrella 73 Que es una de las tiradas más bajas Por no decir, la tirada más baja Y la más buscada De estas de Amadeo I Esta cuesta en torno a los 200 euros Que la tengo ya fichada por internet Pero bueno, esa es una de las que me faltan La de 5 pesetas de 1869 Esa no tengo pensado comprármela en ningún momento Porque es bastante imposible de conseguir Y si la consiguiese serían unos precios desorbitados Después, bueno, esta es una de las que he comprado recientemente Porque bueno, a este vídeo lo he subido De los primeros, de los primerísimos al canal Hace igual ya 3 años o más Y es una actualización Así que bueno, si queréis ver el vídeo original De mi yo de hace 3 años Os lo voy a dejar por aquí en una tarjetita Así que si queréis verlo Podéis pinchar ahí Y bueno, conocéis a mi yo de hace 3 años Aquí tenemos esta de Amadeo I De 1871 Con la estrella 75 Esta está bastante, bastante bien Mi intención es tenerlas todas O intentar tenerlas todas Y en una condición en la que se puedan ver las estrellas Ese es el fin de esta colección Conseguirlas todas con una condición suficiente Para que se vean las estrellas Bueno, hemos dicho que era 71 Estrella 75 DEM 3 millones de unidades Esta Que es del 75 Estrella 75 Esta ya es de Alfonso 12 Alfonso 12 lo tenemos aquí un poco más abajo Aquí tenemos Alfonso 12 75 Estrella 75 Con 8 millones de unidades 8.600.000 Esta también está bastante bien Aquí podemos ver La verdad es que son una preciosidad de moneda Y bueno Ahora aquí las tengo metidas en el cartón Pero ya sabéis que a mí me gusta mucho enseñar los cantos de las monedas No tienen nada especial Tienen las flores de lis Mira, tengo aquí una moneda Porque tengo aquí algunas repetidas Está ordenándolas y tengo aquí algunas repetidas Y esta que está sin cartón Os voy a enseñar un poco para que veáis el canto de la moneda Las flores de lis Es lo que viene En el canto No tiene ninguna inscripción ni nada Como las que me gustan a mí de México Pero bueno Como veis El canto también es una de las partes de la moneda Muy interesante A mi modo de vista Bueno, pues nos hemos quedado con la de 75 Estrella 75 Vamos por la siguiente 76 Estrella 76 Algunas son de la misma fecha Misma estrella Pero cambian los ensayadores Os aviso por si veis o creéis que la tengo repetida en estas que os enseño Estas que os enseño no están repetidas ninguna Qué emoción después de tanto tiempo Volver a los vídeos del canal La verdad es que tenía bastantes ganas El otro día que Bueno, 77 77 El otro día estaba mirando los comentarios Del canal Porque hace tiempo sabéis que no subía vídeos Y la verdad es que He visto tanto ánimo Tanto cariño por parte de vosotros Que me he vuelto a animar A subir los vídeos Así que Os agradecería de verdad Que le diesis un like enorme A este vídeo Para animarme A seguir subiendo Subiendo cada día O intentar subir Cada semana Más vídeos al canal Qué emoción Madre mía Cinco pesetas Reconstitucional de España Otra de Alfonso 12 Estrella 78 O sea, año 78 Esta no se ve la estrella En algunas O bastantes No se le ve la estrella 78 Esto es lo que os decía 78 Ensayador DEM La que os he enseñado antes Y este es Ensayador EMM Parece la misma moneda Pero no es la misma moneda Algunas están sucias Otras están bastante bien Así que bueno La intención es eso Ir consiguiendolas en Mejorar Digamos La intención siempre es mejorar En esto de la numismática Y en la vida Siempre es Ir a más 882 Aquí abajo Ya os digo Que podéis ver vosotros Las Las tiradas Y todo El precio En dólares está Pero bueno Os podéis hacer una idea Esta que os enseño ahora Es del 82 Que ya pasamos Aquí arriba 82 MSM Pues bueno Seguimos Porque no quiero No quiero hacer un vídeo Demasiado largo Moneda del 83 También de Alfonso 12 Esta Sin Sin la estrella visible Después tenemos esta Que es una de las Nuevas De las novedades Que es del 84 Se le ve La estrella Pues ahora mismo No sé decir Si se le ve la estrella Debería tener Estrella 84 Está bastante bien conservada Así que Es posible que se le vea la estrella Ya lo miraré Con más detalle Que por cierto Tengo un montón de monedas De México Para enseñaros También La colección De las onzas De plata De México Ha avanzado Y está también Casi casi Completa Así que Os la enseñaré También Próximamente Y monedas También De Bueno Es que No os quiero avanzar Mucho Ya os digo Que si queréis Seguir Disfrutando De las monedas Como las disfruto Suscribiros Al canal Porque os voy a enseñar Un montonazo De monedas Aparte De vídeos Más Educativos E informativos 85 Estrella 87 Muy bien Y esto del 85 MPM La anterior Era MSM MPM En este caso No se le ve La estrella Pero Al ser MPM Es una moneda Diferente Aquí lo podemos ver 85 Debería ser De estrella 87 También Como la anterior Pero la anterior Era 87 MSM Este sería 87 MPM Bueno Y vamos ya Con el otro Montón Que tengo Por aquí Vamos a Cambiar un poco De sitio Para que se vea Algo mejor No las he contado Debería de haberlas contado Pero Fácilmente Igual hay 25 30 monedas Ahora empezamos Con las de Alfonso 13 88 Estrella 88 MPM Esta Es una de las monedas También Más caras No esta en concreto Sino La del 88 Con MSM Aquí la vamos a ver La que tengo Hoy es 88 MPM Que tiene 10 millones De tirada Y la 88 Estrella 88 MSM No se conoce La tirada Pero ya veis Los precios Que van entre 200 A 5.000 En una condición Digamos Sin circular Flor de cuño Vamos Esta moneda En una condición Normal Normalita Como está esta Os puede costar 500 Mil euros Fácilmente Esa es otra De las que me faltan Después tenemos 89 Estrella 89 Vemos las dos Las dos partes El reverso Y el anverso Porque bueno Aunque no cambia Mucho Pero a mi me gusta Todo Enseñaroslo todo Vamos 1890 18 90 También En las estrellas Vamos a ver 90 90 Después tenemos Esta era 90 MPM Y tenemos También 90 A ver si Que se ve que nos lo estaba enseñando 90 MPM Tenemos también 90 PGM Esa en este caso No la tengo La 90 PGM Pues tenemos aquí La 91 PGM Esta está Muy muy bien Conservada Se aprecian Muchos detalles La verdad Y después aquí Otra De las que Se han incorporado A la colección Recientemente La del 92 También Súper Súper Bien conservada Tiene pinta De que La han limpiado Por el brillo Tanto brillo Que tiene Pero bueno Realmente No me importa Prefiero tenerla Así O tenerla Que no tenerla La verdad Es que Bastante obvio Pero bueno Después Vamos con estas También de Alfonso XIII Pero un poco más De mayor ¿No? 1892 PGM Esta es La primera De aquí Para Que os situéis Un poco 7 millones De tirada 1893 PGL Está un poco Sucia También Y esta Ya no os cuento Como está De sucia Esta está Bastante destrozada Mira alguien Esto yo ya Cuando la he comprado Ya la he comprado Así Pero si os fijáis Aquí está Más limpia Alguien la ha limpiado Para ver Si se veía La estrella ¿No? Me imagino No se ve Aquí tengo apuntado Que solo se ve El 18 La estrella ¿No? 94 Así lo veamos Por aquí 1894 PGV Es la última De estas Y Vamos a cambiar De hoja Como os digo Aquí está Arriba Como os digo Esto lo he fotocopiado Del libro Del World Coins Que tenga En casa No os creéis Que son cosas piratas Ya sabéis Que no se pueden Reproducir libros Ni nada parecido Y aquí Tenemos todo Oficial 1896 PGV 5 pesetas De aquí me falta Alguna Creo Igual no Creo que no 1896 PGV 4 millones De monedas De monedas Estrella 97 La verdad que Estas monedas De Alfonso 13 De Ya Es el El busto Digamos Que tiene Más mayor En estas monedas De 5 pesetas Es el que más El que más me gusta De todos Bueno realmente La moneda Que más me gusta Es la de El gobierno provisional Esta Esta me parece Increíble Esta moneda Me encanta Después iría Esta Y después La de Amadeo Primero 5 pesetas Tiene que Un golpecito 98 No se ve La estrella Pero al ser SGV Como podéis ver 98 Con la estrella SGV Es del 98 También Y después Esta Que es La La última De todas La del 99 Esta la he comprado Hace poco Súper Súper Bien conservada Me encanta Se ve Pátina Esta no ha sido Limpiada Ni nada Increíble La última De todas Que tengo Que es la del 99 SGV También Y Me faltaría Una de estas Que Se podría Incluir En la colección Es una moneda De manila De 5 pesetas Que pone 5 pesetas Igual A un peso Esa me gustaría Conseguirla También Y anda En torno A los 200 euros Una cosa así Dependiendo También Del estado De conservación Pero bueno Esto es Todo lo que os quería Enseñar hoy Ya os digo Os dejaré Por aquí Para que pinchéis Un vídeo Del resto De mi colección Para que Cotilléis Un poco Y Si os gustan Este tipo de vídeos Por favor Suscribiros Darle like Darle like Sobre todo Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chau Chau Chau